¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Oigan, me desaparecí un chingo de tiempo. ¿Se acuerdan que en un video anterior les conté que yo desde hace como año y medio descubrí que mi estado de ánimo y mi estabilidad emocional es así? ¡Uuuuh! Como una montaña rusa. Pues bueno, soy del tipo de personas que no puede hacer nada hasta que no se encuentre bien. A veces me obligo a hacer cosas, pero ese tipo de cosas es algo totalmente diferente de hacer videos porque yo aquí creo que tengo que transmitir otro tipo de sensaciones y situaciones. Y si yo me siento súper mal, no me dan ganas de grabar videos porque sería un poquito falso como sentirme alegre o fingir que estoy bien. ¡Uy! Sería terrible. Aparte, qué feo y dramático sería hacer un video llorando ahí diciendo ¡La vida es horrible! ¿Por qué no? No es así. Bueno, a veces cuando te sientes mal es cuando llegan unos pensamientos terribles. Por esa razón se me ocurrió hacer este video. ¿Qué hacer cuando estás derrumbado? ¿Qué hacer cuando te sientes mal? ¿Cuándo estás a morir? ¿Cuándo sientes que la vida no tiene sentido? ¿Que todo el mundo está en contra de ti? ¿Qué? No sé, son tantos pensamientos negativos. Les voy a contar. Afortunadamente, tengo la posibilidad de ir a terapia. Fue tan dura la crisis que tuve. Creo que me dio duro la cuarentena, el aburrimiento, la soledad... Bueno, fueron muchos factores que afectaron mi estabilidad emocional, mi animidad. No sé si eso exista. Mi estado de ánimo. Me afectó tanto. Estuve tan deprimida, tan triste, tan melancólica, tan insatisfecha. Lloraba todo el tiempo, todos los días. No me quería levantar de mi cama, no comía nada. O sea, todo mal. Así que acudí al psicólogo y ahora estoy viendo dos terapias por semana. Que, obvio, ya me siento un poco mejor. Ya aligaré esa crisis. Entonces, ya voy a verlas una vez por semana. Pero mientras estuve muy mal, pasaron cosas terribles. Y yo creo que, como yo, muchas personas se deben sentir así. Y acá les voy a contar qué podrían de pronto hacer ustedes desde sus casas, con sus vidas, para no sentirse tan ahogados y que están en el fondo, que no tienen fuerzas. Obviamente, yo no soy una experta. Obviamente, yo no soy una profesional. Sin embargo, quiero decirles a ustedes lo que a mí me funcionó, que de pronto ustedes lo puedan poner en práctica. Pero, ojo, mucho ojo, vayan a terapia. Es mejor acudir con un profesional porque todas las vidas y todos los casos son totalmente distintos. Cada uno tiene un mundo diferente. Es lógico. Sin embargo, de pronto hay cositas que puedas sentirte identificado y te puedan ayudar a salir de esta burbuja de emociones negativas. Lo primero de lo que vamos a hablar es que mi psicólogo me dijo lo siguiente. El sufrimiento es una lección. El dolor siempre está ahí. ¿Qué significa esto? Que en tu vida vas a tener muchos momentos que te van a causar dolor. Muchísimos. De muchas formas, de muchos casos. Sin embargo, tú decides si quieres continuar con tu vida sintiéndote mal o echarte a la pena y no hacer nada. Esa es tu elección. No es fácil. No es para nada fácil. Es como estás cocinando, te cortaste un dedo y te empieza a doler mucho. Es tu elección si decides por esa cortada parar de cocinar y dejar de cocinar el resto de tu vida o superarlo y seguir cocinando. Más o menos. Ah, me duele el dedo cuando cocino. Sin embargo, ese dedo va a cicatrizar. ¿Cierto? Con el tiempo va a cicatrizar. Pero es tu elección si quieres tenerle miedo a cocinar el resto de tu vida o seguir cocinando con el dedito así. Si algo así, más o menos esa es la idea con el dolor y el sufrimiento. Ahora, aunque el sufrimiento es opcional, a lo que uno se refiere es que no dures mucho tiempo con ese sentimiento ahí echado en tu cama sin hacer nada porque es muy perjudicial para ti. Es mejor sentirlo los días que tengas que sentirlo, pero superarlo y avanzar. No es eliminar el dolor ni tampoco es eliminar ese sentimiento. A mí me pasaba, descubrí recientemente, que cuando yo me sentía triste, evitaba a toda costa sentirme triste. No lo dejaba expresar, no dejaba que ese sentimiento saliera. Entonces yo lo evitaba. Me ponía a hacer miles de cosas para evitarlo. Pero ojo, ese sería un tercer punto. En este segundo punto es, yo lo evitaba. Y hacía de todo para no sentirme triste y no permitir que ese sentimiento saliera a flote. ¿Qué pasó? Pues que me cargué, me cargué, me cargué. Y en el momento en que no pude evitarlo más, salió a flote, exploté y me sentí terrible. Eso pasa con cualquier emoción. Las emociones no son buenas ni malas. Simplemente están ahí por una razón, por una función. Los sentimientos no hay que reprimirlos. Hay que sentirlos, hay que sacarlos. Pero como todo, en exceso es malo. Pero así como ya lo viviste, no te quedes ahí y sal adelante. Y sigue haciendo el resto de propósitos y de cosas que te lleven a tus propios sueños o tus propias metas. Esto me parece súper interesante y es, no somos emociones. Las tenemos, pero no somos. Yo no soy feliz, yo no soy triste, yo no soy brava. Yo me siento brava, yo me siento triste o yo me siento feliz. A veces estoy brava, a veces estoy triste o a veces estoy feliz. O la mayor parte del tiempo estoy feliz, pero yo no soy una emoción. Tenemos muchas reglas verbales. Cabe aclarar que todo esto lo estoy sacando de mis terapias psicológicas, ¿no? Ja, nosotros tenemos muchas reglas verbales. Yo tenía muchas como, es que yo soy una persona manipuladora. O es que yo soy una persona depresiva. O soy una persona melancólica. No, no lo soy. Porque las emociones también son pasajeras. Todas las emociones. Y como lo dije, no hay emociones ni buenas ni malas. Simplemente salen en el momento en que nosotros lo necesitemos. Para mi tercer punto. Aunque les dije que hay que sentir esa emoción y luego salir adelante. Pero también les dije que yo evitaba mucho sentirme mal. Y lo sacaba. Pues bueno, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer algo. Y sabemos que ese algo nos va a hacer bien. Como ir a clases. Como salir a pasear con un familiar, quizás. Como cuando tenemos ese tipo de situaciones que sabemos que de alguna u otra manera nos van a hacer sentir mejor. Pero por el sentimiento de estar tristes, las evitamos y no las hacemos. Eso no está chévere. Es algo que yo les recomiendo que no hagan. Traten de hacerlo así se sientan muy tristes. Porque cuando estamos tan tan mal. Cuando estamos caídos. Lo único que pensamos es no quiero hacer nada. No quiero levantarme de mi cama. No quiero ir a clases de baile. No quiero ir a entrenar o ir al gimnasio. Ese tipo de cosas solamente porque estoy triste. Pero lo mejor es tratar de hacer ese tipo de actividades que nos van a dar muchos resultados en el futuro. Es muy bueno pensar en eso. Pero por ejemplo, lo que yo sí hacía era. Me estoy empezando a sentir triste. No voy a dejar sentirme triste. Me voy de fiesta. ¿Qué de bueno puedo sacar de irme de fiesta? ¿O qué de bueno puedo sacar emborracharme? Son momentos que paso muy divertido, claro. Pero cuando lo estoy haciendo con el fin de no poder sentir o de no permitirme sentir. Es cuando me estoy haciendo daño a mí misma. Porque yo guardé tanto esos sentimientos. Que fin, en un momento estallaron y estallaron con toda. Darme cuenta de todo eso no fue nada fácil. Por eso fui a terapia y me di cuenta de muchas más cosas. Ya quiero salir otra vez adelante. Ya quiero hacer contenido. Sin embargo, todavía estoy en la búsqueda de mi propósito. Porque tampoco es algo fácil para mí. También estoy en la búsqueda de qué hacer con mi vida. No quiero hacer cosas por hacer. Quiero darle un sentido. Y quiero que cada cosa que yo haga y que cada video que haga lo sienta desde el corazón. Y me sienta orgullosa de lo que hago y de lo que digo. También quiero aclarar que todo el tiempo somos personas cambiantes. Que probablemente lo que digo hoy sí lo pueda mantener en el futuro o quizás no. O quizás en el futuro les diga otra cosa. Porque yo soy consciente que no toda la vida fui así. He tenido muchas transformaciones y muchos cambios. Y cada paso que he dado me ha traído y me ha llevado hasta este punto. Y estoy muy agradecida. Darme cuenta de que incluso esas cosas que yo creo que son negativas me están enseñando mucho. Este era el manifiesto que quería darles para el día de hoy. Como la excusa también del por qué me ausenté en YouTube. Igual, yo sigo tratando de hacer videos de cómo me siento. Sigo tratando de hacer videos bonitos, chéveres. Pero a veces me siento mal y pues lo tengo que dejar de hacer. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Para que la experiencia sea mucho más chévere y más chingona. En verdad trata de seguirme en nuestras redes sociales porque vas a ver contenido diferentísimo. Y también va a ser un contenido pues. O sea, si te gusta este contenido de YouTube lo que vas a encontrar en mis otras redes sociales. Espero que también te guste. Si llegaste a esta parte del video por favor comenta. Juntos vamos a cambiar el algoritmo. En esta semana en redes sociales les estuve diciendo qué es lo que estaba sucediendo con los algoritmos de las redes sociales. Y por qué estaban bajando tanto. Entonces espero que tú, un monito de corazón. Una monita de corazón. Un monite de corazón. Lenguaje inclusivo, check. Me apoyen en otras redes sociales. Como que vayan de una vez a Instagram y digan. Dios mío, hace mucho tiempo no le daba like a estas fotos y a estos videos de la mona. Oh my God. Y lee las descripciones porque casi todas las descripciones tienen una información muy relevante y muy bonita. Los amo infinitamente. En TikTok hago full contenido. En Instagram también hago mucho contenido. Te espero por allá en mis redes sociales. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Es que yo no sé. O sea, siento que Instagram como que es la red social que uno más está activo. Como la que le pregunta cosas. Marica, perdón. Yo contesto absolutamente todos los mensajes que me ponen. Se los juro. Yo respondo los comentarios que me hacen y las historias y las preguntas. Entonces, no te pierdas ese contenido. Mamorch. ¿Cómo sigues en YouTube? ¿Alto tiempo y nada que haces? ¿Bum? Mientras me pudiste hacer ruido, bebé. ¿Alto tiempo y nada que haces? ¿Alto tiempo y nada que haces? ¿Alto tiempo y nada que haces? ¿Alto tiempo y nada que haces?